Hola, ¿qué tal? Comenzamos con la información del séptimo arte. La espera ha terminado. Este fin de semana se estrena la película El Páramo y Web Noticias habló con ellos. El largometraje del director colombiano Jaime Osorio, El Páramo, narra la historia de nueve soldados que se enfrentan a la peor misión de su vida. El personaje es Arango, es el puntero de esta misión, es el único que tiene un objetivo muy claro para subir a El Páramo. El personaje se llama Robledo, es un soldado más entre los nueve soldados que van a la misión. Es un man tranquilo, fresco, pero pues muy peligroso ya cuando tocan por el lado de él. La cinta, un thriller psicológico con toques de suspenso y terror, fue grabado en locaciones naturales. Es una película que se rodó a 4.300 metros de altura, todo un reto para la producción, es una producción sin precedentes en el cine latinoamericano. Ustedes pueden ver las imágenes de la película, es una película con una factura muy internacional. Esta película colombiana ya fue vendida a Hollywood, quien hará un remake y además será distribuida a países como Alemania, Inglaterra, Turquía y Japón. A continuación, más noticias del séptimo arte, próximos estrenos y futuros proyectos que muy pronto verán en cartelera. Warner Bros. relanzará la franquicia de Perry Mason con un nuevo largometraje. Al parecer, Robert Downey Jr. está destinado a interpretar el famoso abogado que llegó a aparecer en 80 novelas e historias cortas, la mayoría de las cuales versaban sobre la defensa de un cliente que había sido acusado de asesinato. Al igual que la serie original, la película se situará dentro de los avatares de la década de los años 30 en Los Ángeles. Se rumora que el actor Jason Stahan está en conversaciones para protagonizar Transformers 4, y aunque por el momento no hay nada confirmado, sí se asegura que la estrella de acción está también negociando su posible participación en la franquicia de Universal Pictures Rápido y Furioso 6 y 7. Al parecer, ambas películas serán rodadas consecutivamente en Europa el próximo año, ya que la última entrega, Rápido y Furioso 5, recaudó el pasado mes de abril 616 millones de dólares, contando con un presupuesto de tan solo 125 millones. Tras el tremendo éxito del Rey León, número uno en Estados Unidos con más de 80 millones de dólares recaudados en su reestreno, ahora Disney y Pixar anunció que hará lo mismo con cuatro de las películas más famosas del estudio, La Bella y la Bestia, que tiene programado su estreno el 13 de enero de 2012, Buscando a Nemo, estreno 14 de septiembre de 2012, Monstruos S.A. estreno el 18 de enero de 2013, y La Sirenita con estreno programado para el 13 de septiembre de 2013. Y mi recomendado de la semana es Winter el Delfín, una película de aventura basada en hechos reales, una cinta para ver con toda la familia. Nos vemos la próxima semana. Chao.